¿Cómo sería el rock sin espíritu, sin alma, sin carisma? Toca el rock a roll y no rompa malas bolas, loco. Es como se ha hecho un video. ¿Cómo será sin él? Una leyenda siempre tendrá una nueva historia para contar. El rock vive. Y ahora, es inmortal. Rock and Pop, no lo olvida. Vos, tampoco.